Yo siempre fui muy de pensar mis emociones, nunca aprendí como sentir y sostener las emociones en el cuerpo y me acordé como se siente mi cuerpo cuando se siente seguro, como este gran contenedor que puede sostener todas mis partes yo creo que hay una parte de mi que sentía que no podía, que si sentía algunas cosas iba a ser como demasiado El día del taller de la voz de la niña, de ese taller como que siento que no estoy sola, me siento como que con una fuerza extra a esas partes que quizás yo solía evitar o no mirar o como acá no existen, hoy en día tengo poder para hacer algo con eso Y todas las veces me iba, pero con mucha energía físicamente y con buen humor en el espíritu Esto de traer la energía de los planetas, integrarlo a lo que nos está pasando y traer el movimiento y que todo sea una masterclass Ya pó Sabía que el día que venía acá yo iba a salir con un estado Fui diseñando cosas en mi vida parecidas a como me siento acá Yo pensaba que podía ir hasta acá, pero podía ir hasta acá Ese permiso para que eso se expanda más o menos O que algo que pensé que tenía que ser re fuerte Y re, ah, capaz que si se siente bien Eso siento que lo estuve aplicando en mi vida y cambió todo De sacar las capas y ver lo que realmente hay sin tratar de comprenderlo Mis emociones, empezar a sentirlas, de verdad para mí fue esto un comienzo Somos un equipo, todas mis voces que siempre tienen información y algo que necesito escuchar, que es algo que viene para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!